Hola, ¿cómo están? Yo soy Francisco Javier y estamos en la ciudad de Puebla y vamos a hacer una entrega más con esta pequeñita que te llamas? Milet. ¿Milet? Sí. Oye, Milet, ¿cuántos años tienes? Diez. Diez añitos. Y vas a recibir a tu bebito que es de qué modelo? Kittoni. Kittoni en niña. Oye, ¿y ya tienes nombre para tu bebé? No. ¿No? ¿Todavía no? Y cuéntame, ¿es regalo de cumpleaños, de graduación o de qué? De cumpleaños. De cumpleaños. ¿Cuántos añitos cumples? Once años. Once años. Well, Milet, pues entonces vamos a iniciar la apertura de la cajita. No te preocupes, yo también siempre, siempre que hay entregas y tengo que grabar me pongo bien nervioso. Así que bueno, pues vamos a iniciar con la apertura. Ahorita con unas tijeras, ¿por qué no traje el cúter? A ver si no, se nos es complicado. ¿Tú vas a abrirla solita o te va a ayudar tu mamá, tu papá? El papi nos va a ayudar. ¿Cuál es su nombre, señor? Abraham. Abraham, ok, pues el papi de Milet nos va a ayudar. Oye, Milet, ¿y en qué año vas de escuela? Eh, voy a pasar a sexto. ¿A sexto? ¿De primaria? Sí. Órale, qué padre. ¿Y qué tal las vacaciones? ¿Sí las estás gozando? Sí. ¿O te dejaron muchos trabajos, no, verdad? No. Cuando hay cambio de año no dejan tarea, creo. No. Es el programa. Sí. Y querías y no querías aparecer en los videos, ¿verdad? Sí. Estabas como muy nerviosa. Sí. Bueno, a ver, gracias al papi ya nos hizo favor de abrirlo. Entonces vamos, pues, con el siguiente paso, que es sacar todo el contenido de la cajita. En ese sobreviene tu certificado de nacimiento, ¿vale? A ver, es que este lo sostengo para que no se pueda caer. Bueno, aquí lo ponemos tantito. Esa es la esponjita de baño. 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 Que más bien el moñito, biberón y chuponcito. A ver, te ayudo con la cajita, con la bolsita y tu pañalito. Vamos entonces a abrir a tu bebito. Voy a echar aquí tus cosas, ¿vale? Si quieres, mira, aquí jálale. Y ya, y ya se abre bien fácil. Ahí está. ¿Quieres mandar un saludo o algo? Eh, sí. A ver, te escucho. A mi amiga Valeria. Un saludo para Valeria, amiga de Milet. Y Valeria, ¿es amiguita de la escuela? Eh, sí. O de la calle, de la colonia. Eh, de la escuela. Ok. Bueno, pues a ver, si quieres siéntate para que te pueda grabar a ti y a tu bebito. ¿Vas a checar primero los piecitos y todo eso? Sí. ¿Sí has visto videos de las aperturas entonces? ¿Cómo checan primero los pies, después la mano y todo eso, sí? Sí. Ah, ok. Bueno, pues aquí está tu bebita. Vamos a ponerle... Ahí. Vamos a ponerle el chupón. Vamos a ponerle el moñito. Ahí, falta. Aquí está el moñito y el chupón de tu bebita. Y bueno, pues cuéntame, ¿ahorita ya tienes nombre pensado para tu bebita o todavía no? Todavía no. Todavía no. Bueno, pues si le pones nombre antes de que suba el video me lo compartes para que se lo escriba aquí al video, ¿vale? Y todos sepamos cómo se llama. Yo estaba pensando en Piper. ¿Piper? Sí. Piper. Oye, pues es un nombre muy bonito. ¿Cómo? Ximena, Rosalinda, Rosalinda y Amsi. Ok, pues un saludo para Ximena, Rosalinda y Amsi. Pues gracias a ti por escoger a tu bebito. Yo soy Francisco Javier. Nos vemos en el próximo video. Bye, Milet. Hola tiernocitas y tiernocitos, ¿cómo están? Yo soy Mía de Tiernocitos Reborn. Estos son los números y horarios de contacto para venta donde podrás recibir información de costos y la forma de compra si decides adquirir un bebé de Francisco Javier. Recuerda que para llamar debes ser mayor de edad, así que si eres una pequeñita o un pequeño, pide ayuda a tu mami o papi para que nos llamen y podamos darles toda la información que necesiten. Recuerda suscribirte al canal, darle like a este video, comentarlo y compartirlo. Antes de terminar el video, recuerda seguir a Francisco Javier y a Tiernocitos Reborn en todas sus redes sociales. Todos los miembros del tierno Tim y yo les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos y escuchamos en el próximo video. Adiós.